Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que estén aquí presentes, numerosas personas, me alegra ver que año a año, cada vez son, en la participación, quiero saludar a miembros de la Corporación, Policía Local, a nuestros cronistas, asociaciones presentes y como no es muy especialmente al Centro de Educación de Personas Adultas, Cipres, Tedeita, nuestro querido CEPER, que ha querido colaborar y dar color, virtuosidad y mucho mensaje a este Día de la Constitución. Quiero excusar también la ausencia de la Guardia Civil, que estaba confirmada, pero ha habido incidentes de última hora, que le ha obligado a estar presente allá donde es más necesaria, siempre auxiliando. Hoy es un día de fiesta para todos y lo es porque hemos iniciado las fiestas navideñas, también lo es porque llueve y eso es la mejor noticia que podemos tener, pero fundamentalmente lo es porque hoy celebramos que hace 45 años el pueblo español y entre ellos particularmente el alcaladino, como un pueblo más de España, apoyó masivamente la Constitución Española. 45 años que calificamos sin ninguna duda como los mejores de nuestra historia, un texto que devolvió a España, a los españoles, y que nos ofreció un futuro que hemos sabido aprovechar. Hoy hace 45 años que los españoles decidieron o decidimos enterrar en una urna el enfrentamiento y sustituirlo por la convivencia. Por mucho tiempo que haya pasado, el espíritu de la carta magna resiste en una sociedad a la que le une mucho más de lo que la separa y que lucha por no sucumbir a la polarización. En la Constitución, los españoles, los alcalainos, compartimos afanes cotidianos y aspiraciones. Nos permite vivir y convivir juntos los que pensamos de manera diferente. Sujeta a los ciudadanos y a los poderes públicos a la ley y al derecho. Consagra el Estado de Derecho como modelo de convivencia en el que todos nos sometemos a la ley, en el que ninguna persona ni ningún poder puede estar por encima de la ley ni tan siquiera intentar desgiversarla por nuevas e interesadas interpretaciones. Nuestros padres, nuestros abuelos, nos regalaron la libertad con este texto que tanto tiempo, sufrimiento y esfuerzo les costó alcanzar. No los traicionemos. No hay desafío más estimulante por una sociedad que dignificar esa herencia de nuestros padres y abuelos. A diferencia de las constituciones del siglo XIX y las de 1931, la Constitución de 1978 se hizo sin dejar a nadie atrás. Se hizo de parte de todos para todos. De hecho, y a diferencia de las anteriores, fue la primera en ser sometida a un referéndum sin miedo, porque fue hija de todas las sensibilidades políticas, de las que gobernaban y de las que no lo hacían. De ahí su eficacia, su poder para derribar los muros del fanatismo y a ella miramos en los tiempos actuales en los que nuevamente se intentan levantar muros que dividan a los españoles. Por desgracia, la celebración de este 45 aniversario sucede ante el mayor desafío a la democracia, en el que unos pocos pretenden alterar las normas de convivencia de la mayoría y destruir los equilibrios sobre los que nuestra nación ha avanzado en estas cuatro décadas. Defendamos el instrumento de defensa que es la Constitución frente a la reinterpretación interesada y populista del concepto voluntad del pueblo, con la que se pretende colonizar y prescindir de los contrapesos de la democracia que impiden la tiranía de la mayoría, con la que se pretende que todas las instituciones sociales refleje la mayoría parlamentaria, y con la que se pretende considerar no democrático a todo órgano no elegido por el pueblo y en particular su actuación, como por ejemplo las emprendidas por la justicia o por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El mismo mundo que durante muchos años ha contemplado, admirado e imitado nuestro modelo de transición, asiste ahora con preocupación a la deriva de la democracia española. Finalizo recordando a las personas que dieron su vida por defender la Constitución en estos 45 años, y replicando las acertadas palabras de su majestad el rey en la sesión de apertura de la actual legislatura, que abre la Constitución a los jóvenes. Dicen así, para afrontar el futuro con confianza, para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones, nuestros jóvenes precisan del marco normativo y democrático, como el que representa la Constitución, que les permita convivir y prosperar en libertad. Y necesitan, estos jóvenes, recibir una España cohesionada y unida en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones. En nuestra mano está legal el regalo de libertad de nuestro abuelo a las próximas generaciones. Sigamos estando a la altura de ello. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Y viva la Constitución! ¡Viva!